Nico Canadá le respondió a Acapela ya que lo mencionó en su último tema, así que le envió varios mensajes con respecto a esto. Si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de lo que está pasando entre Nico Canadá y Acapela. Como sabrán, o por si no sabían, Acapela ayer estrenó el tema El Isir, un tema que tiene varias puyas para varias personas. Y una de ellas fue Nico Canadá, ya que Acapela en el tema tiró un verso de Díganle a Nico Canadá que me puede mamar el... A todo esto Nico Canadá obviamente le respondió a Acapela, ya que desde hace tiempo es que Nico Canadá y Acapela tienen diferencias por el rap. Así que vamos con la respuesta de Nico Canadá. En un live que realizó le dijo varias cosas a Acapela, como por ejemplo un saludo a Acapela que parece ser de la comunidad LGBT. Y por tenerme presente en su mente, mamándole el bicho. Veamos. Mandarle un saludo bien especial a la comunidad LGBT y quiero mandarle un saludo a Acapela que parece que es de esa comunidad porque yo estoy de vacación y me tienen la mente mamándole el bicho. Aparentemente él es homosexual, lo cual no es malo y no se lo juzgo. Pero díganle que yo soy heterosexual, a mí me gustan las mujeres. Además, también en otra parte él le dice que se quita su nombre de la mente de Nico y que en vez de mejor mencionarlo a él, que mejor mencione a mujeres. Veamos. Y cuando estés escribiendo, escribe de otra cosa, de mujeres, no me tiras piropo. Y un rapero supuestamente bravo a la hora de escribir, quítate de la mente a la hora de escribir, tirarme piropo. En otro live que realizó hace un par de horas nada más, Nico habló nuevamente sobre esto. Y le respondió a alguien que le dijo que Acapela le dio de comer un mes. Así que veamos lo que respondió Nico. Acapela te dio de comer un mes, antes de que Acapela me tiraba yo tenía un montón de casas y 60 mil jodiendas. Yo le pongo es que no fronteo, es que se equivocan con los que tienen cadena. Y en una última parte muy interesante dejó en claro que están equivocados si creen que el rap lo crearon en Puerto Rico o el difunto Cancerbero. Así que veamos su explicación. Si tú crees que el rap lo empezaron Cancerbero y en Puerto Rico y mexicano y nosotros pa' acá, tú estás loco. ¿Tú estás loco? O sea, el que no estaba vivo hace 30 años y no rapee en inglés y no entiende lo que están diciendo, está el garete. Y bueno, esto fue un breve resumen de las palabras que tuvo Nico Canadá en respuesta a la mención que le hizo Acapela en su nuevo tema El Isir. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo dicho por Nico Canadá o eres team Acapela? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.